Estarán escuchando, en este momento estamos desde la emisora del Colegio JML Radio y estamos con un invitado que ya seguramente todos ustedes conocerán, con dos invitados más bien, Alfonso Espriella y María Paula, que se les quise presentar. Bueno, pues yo soy María Paula Gómez. Fue el placer de estar dando algunos talleres junto con Pocho, aprendiendo mucho de este colegio, del ambiente fresco que se siente y aprendiendo a relacionarnos distinto con las emociones. Bien, gracias. Hola, yo soy Pocho, como dice Mari, y alguna otra gente, soy Alfonso Espriella. Sí, soy músico, psicoterapeuta, estuve junto con Mari haciendo estos talleres las dos semanas pasadas, llamados El Bienestar Empieza por Dentro, donde guiábamos un proceso a ir adentro de cada cual y encontrarse con lo que allí había, al interior de cada cual. Terminamos con un concierto, donde tocaron bandas de colegio y donde toqué con mi banda también. Ya. Bien, gracias. Pues precisamente la idea de esta sesión es hablar un poco sobre esa experiencia, tanto de los estudiantes como de parte de ustedes. Entonces para eso tenemos unos invitados. Mi nombre es Juan Camilón García, pues soy de grado noveno. Tuve la oportunidad de compartir, realizar más bien un taller en un viernes, no recuerdo la fecha exactamente, con Alfonso y María Paula. Y pues la experiencia fue muy grata. Ahí tenemos otra compañera. Bueno, mi nombre es Natalia Montalegre, soy de grado décimo. Y pues el 5 de diciembre tuve el taller con ellos dos y fue muy agradable.